Comprar más de lo que vendes no es buena señal para una economía como la nuestra. Claro, bueno, ¿y eso cómo puede evolucionar? Pues no está claro, porque claro, hay demasiadas coyunturas, pero en economía lo que hacemos para deducir este tema es mirar una cosa que se llama la tasa de cobertura, un indicador económico que mide el grado de las exportaciones y si se cubren con las importaciones del país. Una tasa de cobertura alta significaría, significa en este caso, que las exportaciones son suficientes para cubrir las importaciones, lo que puede indicar una economía fuerte y una balanza comercial sana. Y una tasa de cobertura baja, como la que tenemos ahora nosotros, por otro lado, significa que las importaciones superan a las exportaciones, lo que puede indicar una economía débil y una balanza comercial deficitaria. En nuestro caso, la tasa de cobertura cayó 8,4 puntos y estamos ya en el 84,9, que es bajo. Este asunto es muy importante porque, fundamentalmente, cuando el déficit comercial aumenta, significa que la riqueza disminuye, que se incrementa la deuda y que se estimula la inflación. Y todo esto ya sabemos que no nos conviene.